Se que a veces soy muy complicado, como he llorado demasiado Sientes que no te he valorado Que soy el causante de tus penas, que me pasé más de la vuelta Que es que tu amor no me interesa Que estás a punto de estallar y de decir Que ya no quieres que te quiera, que esto es una guerra Y no puedes más Te prometo que voy a cambiar por ti Y te ofrezco una vida sin mentiras Te prometo que voy a cambiar por ti Dejaré de ser tu pesadilla Te prometo que voy a cambiar por ti Tú confía, vida mía Y verás que te haré muy feliz Sé que yo no soy lo que quieres, me alcanza tus expectativas Sé que todo ha sido culpa mía Pero hoy todo va a ser diferente, ser ese hombre que tú quieres Quiero tenerte para siempre Que estás a punto de estallar y de decir Que ya no quieres que te quiera, que esto es una guerra Y no puedes más Te prometo que voy a cambiar por ti Y te ofrezco una vida sin mentiras Te prometo que voy a cambiar por ti Dejaré de ser tu pesadilla Te prometo que voy a cambiar por ti Tú confía, vida mía Y verás que te haré muy feliz Te prometo que voy a cambiar por ti 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 Tú confía, vida mía Y verás que te haré muy feliz Te prometo que voy a cambiar por ti